Oye, vamos con la tía Maxine Goodside que resulta que volvió a la polémica ahora por un error dentro de su programa de Radio Fórmula donde pues de alguna manera hizo como el Pedrito Sola, es decir, se equivocó de marcas, confundió marcas una con la otra, los colores de una de las compañías con otra, este, mira, yo creo que es bien complicado dar menciones, me parece que es una cosa bien difícil, en vivo es muy difícil, se supone que en Televisión Azteca, por ejemplo, ya se hacen grabadas a partir de Pedro Sola, a partir del McCornick, a partir del Pedro Solazo, y pues ahora confundió marcas de supermercados en pleno comercial, y ha pasado también, ¿quién acaba de confundir leches también? No me acuerdo que alguien confundió la Lala con la Alpura, o sea, es un desastre, es un desastre, este, yo sí, yo sí creo que lo mejor es grabarlo, ¿no? Pues sí, así no hay problema, te equivocas y lo vuelves a hacer, claro. Exactamente. Bueno, la metida de patas se dio en pleno programa al aire frente al patrocinador en cuestión, y es que se trataba de un comercial para la cadena de supermercados Soriana, y mientras se hacía la mención, la titular Maxine hizo referencia a las etiquetotas naranjas, las cuales ya son identificadas mucho en esta temporada, pero que son de la comer. Confundió Soriana con la comer. Y aparte mencionó la comer, yo tengo una comer en frente de mi casa, cuando está dando la mención de Soriana, ¿qué pasó? Y bueno, pues sí, la comer no pertenece al grupo Soriana, por lo tanto, Maxine Gutzay cometió un gravísimo error. Elvia Corte, muchas gracias por tu super chat, diez dolarotes canadienses Alex Jesús, hermosos comunidad tenemos. Gracias por sus felicitaciones de ayer, ustedes y quienes se tomaron el tiempo para sus buenos deseos. Mil gracias y que siga la felicitación, mi Elvia. Y es que varios de la comunidad felicitaron a Elvia, ¿no? Claro, sí. Yo vi en su muro que la felicitaron muchísimo. Es muy querida. Es lo de hoy, para nosotros es estar en contacto con ustedes, o sea, es como una prioridad, ¿no? Por eso hay un grupo, por eso tenemos este grupo en Facebook, porque tratamos de estar como ahí, cerca, 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 y el día a día, ¿no? Que sí pertenece al mismo grupo, dicen por aquí, pues sí, pero ella estaba anunciando a Soriana. Ajá, pues, TV Notas dice que no. Que no pertenece al mismo grupo. TV Notas dice que no. Porque Julio Regalado era de la Comer, que antes era comercial mexicana, y ahora es de Soriana. Ajá. Que no era el problema, el cuestión, era lo de las etiquetotas rojas o naranjas. Sí, aparte, o sea, por ejemplo, si ella la ponen a anunciar a Fanta, y dice Coca-Cola, aunque pertenecen, está anunciando Fanta. Claro. No tiene nada que ver, ¿no? Exacto. Si no está adentro, pero ¿sabes qué? Luego, por tratar de que sea la mención como más uy, 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 ¿no? Pues se salen de guión, ¿no? Se salen de guión totalmente. Así que así están las cosas con la tía Maxine. ¿Quién? ¿Quién?